¡OLÍPICA! ¡OLÍPICA! ¿Me acabo de enterar de que en su casa instalaron aire acondicionado? ¡Claro! Porque me están robando luz, ¿verdad? El mamario... ...y te lo juro a su mamá en su casa y es la que le está robando la luz, ¡no jodas! ¿Usted no se ve tan vieja, está robando luz? ¡Párate ahí, que me estás colgando! ¡OLÍPICA! ¿Aló? ¿Usted no se ve tan vieja, pasó una roba luz? ¡No jodas la misma vaina! Yo no estoy robándole luz a nadie, déjese estar hablando tanto, busquen quien le dé esa luz. Entonces, señores, ¿qué habla se conectó sola? ¿Usted no se ve tan vieja, pasó una roba luz? ¡Se lo conectó a su madre, se lo conectó a su madre! ¡Ahora mismo voy a llamar a mis hijos, carajo, para que vengan a ver qué es lo que le pasa a usted conmigo! ¡Yo no he robado cable, yo no he robado luz, yo no tengo nada, ni tengo aire! ¡Llame, llame a quien quiera, también son unos roba luz! ¡Ah, me estás colgando, roba luz! ¡Ah, égrate ahí! ¡OLÍPICA! ¿Aló? ¡Oiga, roba luz! ¡Y me cuesta! Mira, carajo, déjame decirte que tú no te estás parándole vuelo a tu mujer, que es la que mete el cachón ahí en el que se gasta la luz. ¡Ah, sí, claro! ¡Ya ande ese fresco ahí! ¡Claro! 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 ¡Entonces ahora la mujer mía, la mujer mía es la que gasta luz! ¡Es el marido azul! ¡Ole con la cachona! ¡Era la cachona! ¡Y tú eres el cabrón! ¿No te estás dando cuenta que te estás metiendo en el cacho y ahí entra el marido de ella y dice que te gasta la luz? ¡Me respeta! ¡Más bien es usted, señora! ¡No se están viendo, está metiendo amarillo ahí con aire acondicionado! ¡Mientras que el marido! ¡Dios, dios! ¡Dios, dios! ¡Dios, dios! ¡Dios, dios! ¡Dios, dios! ¡Dios, dios, dios! ¡Sabe una cosa! ¡Desculéntame el cable ese! ¡Me estás colgando, roba luz! ¡Párate! ¡Ay, cómo se dio cuenta que me están pegando cachos! ¡Olímpica! ¡Aló! ¡Oiga, roba luz! ¡Usted me puede decir! ¡No jodas a este marido! ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Yo sí que me p***o! ¡Venga a ver si tu mamá ya puso un huevo, caramón! ¡Ya le estoy llamando para preguntar eso! ¡Párese que no me deja preguntar el que vale el que se ve de mi casa, hombre! ¡Para ahí! ¡Olímpica! ¡Aló! ¡Oiga! ¡Usted no se ve tan vieja para ser vieja! ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Dios, pues, la vaina, maric... ¡No tiene otro servicio que haces, ah! ¡Mira, roba! ¡Ale, buscan, hijo mío, para que vea cuál es el cable que tienes tú metido! ¡No lo tienen en tu casa! ¡Lo tienen en el b***o! ¡No te doy cuenta el cacho que te estás mamando, maric... ¡Sabe una cosa! ¡Le estoy llamando en paso! ¡Para no me deja hablar! ¡Yo le quiero preguntar quién es el que se mete a mi casa! ¡Si es el cocodrilo, el Mario, el Mayra o quién! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Pero! ¡Ah, no! ¡Con la señora roban un, por favor! ¡Mira, caramon! ¡Dime dónde es que vives tú para ir a ver cuál es el cable que yo te estoy robando! ¡Sal a la calle! ¡Ven, que te estoy buscando! ¡No te encuentro, maric... ¡Sal a la calle! ¡Ven! ¡Ven! ¡Señora, yo no puedo salir! ¡Ven! ¡Señora! ¡Señora! ¡Sala acá afuera! ¡Vamos a ver quién es quién! ¡Señora! ¡Ven! ¡Señora, yo no puedo salir! ¡No es que yo ni mi teléfono es de cable, señora! ¡Yo necesito una información que usted tiene! ¡Señora roba luz! ¡Señora! ¡Señora! ¡No queremos acá afuera el problema! ¡Ya mi hijo te está buscando y no te ve! ¡Señora! ¡Pero déjeme hablar, señora roba luz! ¡Déjeme hablar! ¡Que yo no me necesito preguntar de algo, señora! ¡Usted hace un rato dijo! ¡Que... ¡Que a mí que me está robando la luz! ¡El marido! ¡El cachón! ¡El que se mete ahí cuando yo no estoy! ¡Señora, usted me puede decir quién es! ¡El que se mete a mi casa! ¡El que vive al lado de tu casa, marido! ¡Párale bola! ¡Que es el que viene el cable del otro lado! ¡Yo no! ¡Yo lo sabía! ¡Muchas gracias, señora, por la información! ¡Róbese toda la luz que quieras! ¡OLÍPICA! Oye, señor, busco oficio, vea! ¡Señora! ¡Róbese toda la luz que quieras, señora! ¡Róbeme toda la luz que quieras! ¡Róbeme! ¡Ya tú estás muerto! ¡Ya tú no te sirves! ¡Por eso es que tu mujer te mete cacho, marido! ¡Por eso es que te mete cacho! ¡Vájale bola que el cable va para la casa del vecino! ¡Oíste! ¡Y salga, salga! ¡Que yo le estoy diciendo que salgan a la calle! ¡Yo le voy a dar el número de mi casa! ¡Yo le voy a dar el número de mi casa para que usted llegue! ¡Llegue ya! ¡En la...! ¡Bueno, ya! ¡Voy para allá! ¡Anótelo! ¡En la noventa punto cinco! ¡Noventa punto...! ¡No! ¡Olí... ¡Olímpica Estéreo! ¡Botaste el chupo! ¡Ay, cabrón! ¡Esto es una pega! ¡Botaste el chupo! ¡Botaste el chupo! ¡Caíste! ¡Tú puedes ser la próxima víctima del Kim! ¡Oh, my God! ¡Tú puedes ser la próxima víctima del Kim! ¡Si tu teléfono suena! ¡Piénsalo dos veces! ¡Caíste, amigo! ¡Porque puedes ser el Kim! ¡Votando el chupo! ¡En Olímpica Estéreo! ¡No! ¡No!